Por favor, agua asado, no agua asado, vamos afuera, adentro, ¿qué va a pasar? Bueno, yo le dejo el libre albedrío para ustedes, chicos. Dame una nueva, una buena nueva. Más o menos, más o menos, te tengo un poco de todo. Dame la temperatura, por ejemplo. Granizo, no, mentira. No, mentira, mentira. Bueno, temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires sienta en calor. Sí. ¿Por qué hace calor, chicos? 27 grados dos décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima pronosticada para hoy. Uf, 33 grados. Uf, qué calor. 33, sí. Ayer hicieron 34, 37 de sensación tan. Pero ayer estuve perfecto, lo que dije. Sí, perfecto. Bueno, novosidad variable, gracias. Para el día de hoy, pero no para la noche. Porque la noche comienza nuevamente, la lluvia. ¿Vieron la lluvia que empezó ayer a la noche de madrugada, que fue intenso? Sí, ayer a las 11 y pico hubo una tormenta tremenda. Bueno, un día similar para esta noche, va a ser algo parecido para la noche. ¿Qué pasa mañana 31, último día del año? ¿Qué? Se pudre todo. No. Mañana 20, bueno, más o menos. 20, la mínima 26 es la máxima, baja bastante la temperatura y se esperan, atención, lluvias por la mañana, lluvias por la tarde, intensas por la tarde, pero a la noche no, alrededor de las 8 de la noche para, nubosidad variable y no llovería hasta la mañana del jueves. O sea, que toda la noche del jueves... Ponemos la mesa a las 21, entonces, afuera. Sí, la pasa todo mojadito. No, por eso. Claro, sí, por eso está raro el tiempo. Por las dudas, yo les diría que lo hagan bajo techo. Planearlo adentro y cualquier cosa... Sí, salga a la mesa. Salga a la mesa. Tal cual. Así se plantea el día de mañana. Jueves mínima 17, máxima de 24 lluvias por la mañana. Y el viernes ya mejora muchísimo. Mínima 15, máxima soportable de 25 grados. Y se espera un lindo fin de semana. Muy bien. Y el fin de semana, ¿por qué no me dijiste? Un lindo fin de semana del año. Queda abierto. Queda abierto. Queda abierto. Muy bien. Bravo, Sil. Igual, no bien. Qué buen fin. Bueno, chicos. Bueno, ahora, hoy vamos a cocinar comida, como les dije. Sí, algo vamos a cocinar.